Los ojos que me miraron Los ojos que me embrujaron De repente sentí en mi cuerpo La alegría de estar viviendo El amor es como el aire El amor es algo mágico Que se sueña por las noches Y se siente muy adentro Cuando llega el amor La fe en la felicidad Serás mi fiel, mi luz Serás tú, mi libertad Cuando llega el amor La fe en la felicidad Serás mi fiel, mi luz Serás tú, mi libertad Cuando sigo en el cielo Cuando sigo en el cielo Detenerte conmigo y poder llagarte Qué bonito es besarte En el cielo en tu frente Cariño del alma Tú eres mi suerte Enamorarse es muy bonito De alguien que sepa quererte Y recorrer juntos la noche Hasta llegar al cielo en el cielo Y acariciar tu pelo negro Qué bonito es amor Qué bonito es amarte Y volar contigo el sueño Cuando llegue el amor Cuando llegue el amor Y darte la felicidad Serás mi fiel, mi luz Serás tú, mi libertad Cuando llegue el amor Nace la felicidad Serás mi fiel, mi luz Serás tú, mi libertad Cuando llegue el amor